Namaskaram y saludos a todos ustedes. Diwali, el festival de luces. Bueno, definitivamente necesitamos luz a nuestro alrededor porque nuestros operadores visuales son tales que sin luz estamos bastante indefensos. Pero lo más importante es que la luz surja dentro de ti. La luz significa esencialmente claridad. Si no hay claridad, si no ves las cosas con claridad, no solo visualmente, de todas las maneras posibles, si no percibes la vida con la mayor claridad, cada simple situación se convierte en un enredo. Es solo con claridad que eres liberado, con absoluta claridad. Tu liberación es total. Así que de esto se trata Diwali. Este Diwali, hagamos un compromiso con nosotros mismos, que traeremos claridad y luz dentro de nosotros mismos para traer claridad exterior. Haz solo esto. Desde este Diwali en adelante, no tienes que esperar hasta entonces. Pero al menos desde este Diwali, para traer luz a tu alrededor. ¿Por qué no te pones el objetivo de sonreír al menos a tres extraños en la calle? Simplemente, con una gran sonrisa. Por favor, haz esto y trae algo de luz al mundo que te rodea también. Hagamos que suceda. Que tengan un gran Diwali. Que tengan un gran Diwali.